¿Ves a Megan por algún lado? No. Oye, ahí está. Ay, sí. No creo que ese chico trafique explosivos. Ay, Megan tiene una cita. ¿Una cita? Megan tiene una cita. Bendito Shabbat. Rápido, sentémonos. Digo, sentémonos. Oye, ¿trajiste las cosas? Sí. Sí, aquí están los dulces, traídos desde Japón. Oh, por Dios, son tan ricos. ¿Cómo los conseguiste? Conozco a alguien. Ah, escucha, yo te traje algo también. Ah, oye. Lindo collar. Gracias. Espero que te quede, Kori. Me di el cuello de mis hermanos y le resté cinco centímetros. Perfecto. Genial. Oye, tengo que ir corriendo al baño. Quiero regresar antes de que comience. Sí, claro. Te aparto el asiento. No puedo creer que Megan tenga su primer novio. Sí, no sé cómo sentirme sobre esto. Ay, por favor. Apenas tienen 13 años. Solo vinieron a... ¿Qué está haciendo? ¿Me entiendes, Pry? ¿Un brillo labial? Tratará de besar a Megan. ¡Shh! ¡Déjate sucia! ¡Shh! 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 No puedo creer que ese rebelde quiera pasarse con Megan. ¡Ay! ¡Es muy joven para besar! ¡Vente! ¡Oh, oh! ¡Qué permiso! ¡Sí, disculpe! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Permisito! ¡Oh, oh! ¡Qué permiso! ¿Qué nos estás mirando? ¡Entrometido! ¿Me perdí algo? Ah, no, aún no empieza. ¿Qué tal el baño? Lindo, higiénico. Igual que tú. ¡Ay, Cory! ¡Ay, Cory! ¡Ah, sí, sí! ¡Cállate tu maíz, niño, que es tan ligero! Oye, Barbón, cómprate las tuyas.